Ok, Dios te bendiga, estamos aquí en un tutorial nuevo y en esta ocasión vamos a estar viendo con detenimiento los acordes que son bemoles y los acordes que son sostenidos, o en todo caso los acordes sostenidos y bemoles, ok? Y estamos aquí con la gráfica a nuestra mano derecha aquí, déjame señalarlo por aquí, ok? Ah, no, sí, espérate, vamos para allá, vamos para acá, ok, perfecto, aquí estamos en la gráfica a mi mano derecha, ¿verdad? Esa gráfica te está mostrando los sostenidos y bemoles, ahora bien, vamos a hacerlo uno por uno, ¿verdad? Tenemos aquí la nota, más o menos ahí centralizada, ok? Entonces, vamos a comenzar con el acorde de do sostenido, que es lo mismo o es igual a re bemol. Vamos primero a localizar do sostenido en la mano izquierda, ok? Como ya ustedes saben, normalmente yo hago los acordes de la mano izquierda de esta forma, o las notas de esta forma. No es necesario hacerlo así, yo puedo usar simplemente un dedo, eso lo vamos a utilizar en esta ocasión para este tutorial un dedo. Do sostenido se encuentra aquí, ok? Aquí tenemos do, ¿verdad? Y do sostenido es la nota que se mueve hacia el frente o hacia arriba, o hacia la mano derecha, medio paso. Cualquier letra que tenga el símbolo de sostenido, que es el símbolo de hashtag, cualquier letra, significa que se está moviendo hacia la derecha. Cualquier letra que tenga una B minúscula al lado, cualquier letra, significa que se está moviendo hacia la izquierda, hacia abajo. Derecha es hacia arriba, izquierda es hacia abajo, ok? En este caso tengo do, y luego del do tengo el símbolo de hashtag, que significa sostenido. Tengo que ponerlo, en vez de do, tengo que moverme hacia la derecha. Si estuviera en re, pues entonces me tendría que mover hacia la izquierda, hacia abajo, para hacer re bemol. Pero, como estamos aquí en do, ¿verdad? El primerito es do, pues do sostenido significa, eso significa que la palabra do sostenido es lo mismo que re bemol. Es el mismo sonido, aunque tenga dos nombres diferentes, ¿ok? Dos nombres diferentes, pero el sonido es igual porque la nota es la misma. Do sostenido es lo mismo que re bemol, eso se llama en armonía, ¿ok? Entonces, con la izquierda voy a utilizar solamente un dedo, por cuestión de espacio. Y en la mano derecha vamos a hacer el acorde de do sostenido, que viene siendo de la siguiente forma. Dame un segundito aquí. Viene siendo así, do sostenido, en la mano derecha, que vamos a hacer el acorde, sería de esta forma. ¿Ok? Eso es lo mismo que re bemol. Acuérdense que un acorde en la mano derecha utiliza tres notas. ¿Ok? Si lo fuéramos a hacer aquí, sería de esta manera. ¿Ok? Do sostenido. ¿Ok? Eso es mayor. Si no pongo la m minúscula, es mayor. Necesito, para que sea menor, tengo que poner la m minúscula, obligatoriamente. ¿Ok? En este caso, estamos viendo primero los acordes mayores, luego nos vamos a ver los acordes menores. ¿Ok? En este mismo video, vamos a estar haciendo todos los acordes sostenidos y bemoles, mayores y menores. ¿Ok? Una vez más. Do sostenido. ¿Por qué? Porque do, tengo que subir media nota hacia la derecha, el sostenido. ¿Ok? Y la mano derecha, el acorde. Entonces, do sostenido mayor. O simplemente lo puedes llamar do sostenido. Utiliza estas tres notas. ¿Ok? La raíz siempre va a quedar primero. La raíz siempre va a quedar primero. En la mano derecha, como solamente estoy usando una, pues esta es la raíz. En la mano derecha, la raíz la pongo primero. O la tónica va primero, do sostenido, y luego las otras notas. Como yo sé que esto está correcto, te voy a enseñar por qué está correcto, o cómo tú sabes si lo estás haciendo correctamente. Es de la siguiente forma. Vas a contar, desde aquí, vas a contar cinco notas, o cinco teclas en el piano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea que esta es la segunda nota que necesita. Y la última nota sería contar desde aquí, vas a contar cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí lo tienes. Eso es do sostenido mayor. Ahora bien. Ahora bien. Es la forma más fácil de hacerlo, contando cinco y cuatro. Una vez más. Desde la raíz, que es do sostenido, o la tónica, porque tú quieres saber cuál es el acorde de do sostenido. Vas a contar cinco. Todas las teclas blancas y negras vas a contar desde aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta nota es la primera. Esta nota es la tercera. Ahorita dije segunda porque si cuenta los dedos, uno, dos, tres, pues viene siendo la segunda. Pero en cuanto a música, es la tercera. En cuanto a teoría musical, es la tercera. ¿Ok? Y se conoce como una tercera mayor, como música o teóricamente musical, o como teoría musical, se conoce como la tercera. La nota del medio es la tercera. Ahora vamos con la quinta nota, o el quinto grado, o la nota número tres de los tres dedos. ¿Ok? ¿Ok? O teóricamente, ¿verdad? Como música, como teoría musical, es la quinta. Entonces, desde aquí, contamos ahora cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí completamos el acorde. ¿Ok? Do sostenido. Acuérdate, es lo mismo que es Re bemol. ¿Ok? Vamos entonces al siguiente, que es Re sostenido. Aquí tenemos Re. Como nos pide sostenido, tenemos que movernos hacia la negra, hacia arriba. La negrita, pero hacia la derecha. No a la izquierda, hacia la derecha. Porque hacia la izquierda, significa bemol. Si yo estoy aquí, y yo me voy aquí, significa Re bemol. Pero yo quiero sostenido, pues estoy aquí en Re. Me voy al sostenido, que queda la negrita hacia arriba. Re sostenido. ¿Ok? Esta de aquí, Mi bemol, se llama o Re sostenido. Entonces, pongo la tónica, o la raíz primero, en la derecha. Ya luego hago el acorde. ¿Ok? Acuérdate, la primera. El segundo dedo, este del medio, es la tercera. La tercera nota. Esta es la quinta nota. El último dedo es la quinta nota, o el quinto grado. O simplemente la quinta. ¿Cómo yo hago eso? Yo cuento cinco desde aquí, al siguiente dedo. Voy a contar cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Tengo la tónica, o la raíz. Tengo la tercera. Perdón. Ahora voy a contar cuatro. Desde aquí, desde el medio. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí tengo el acorde. Perfecto. Mi bemol o Re sostenido. Se llama de las dos formas, es lo mismo porque es el mismo sonido. Es un solo sonido para dos nombres. ¿Ok? Nos movemos entonces para Fa sostenido. ¿Ok? Que es el tercer acorde que tenemos ahí en la gráfica. De arriba a abajo, Fa sostenido o Sol bemol. Como yo aquí no tengo espacio, ¿verdad? Porque ya aquí se me corta la mano derecha. Vamos entonces a bajarnos aquí. Lo hacemos aquí. Tenemos aquí Fa sostenido. Fa. El hashtag quiere decir que te mueves hacia arriba, hacia la negrita. Ahí tenemos Fa sostenido. Ahora el acorde. Vamos con la tónica. O la raíz. O el primer grado. O la primera. La tercera. La quinta. ¿Ok? La quinta significa que es el quinto grado. ¿Ok? Acuérdate que cuando tú estás tocando una nota sencilla, es una nota. Esto no se llama un acorde porque esto es simplemente una nota. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas aquí, cuando tú utilizas los tres dedos, estás haciendo el acorde. La mano izquierda simplemente está reforzando el sonido de la tónica. La mano izquierda, pues, se oye más grueso. Si tú no haces la mano izquierda, se oye finito. Todavía Fa sostenido, pero con la mano izquierda, y presionas aquí, se oye más grueso. ¿Ok? Solamente estás reforzando el Fa sostenido. ¿Ok? Entonces tenemos Fa sostenido, ¿verdad? El acorde de Fa sostenido mayor es lo mismo que Sol bemol. ¿Ok? Sol bemol mayor es lo mismo que Fa sostenido mayor, o Fa sostenido. ¿Ok? Vamos entonces, seguimos por aquí, para Sol sostenido, o La bemol. Tenemos aquí Sol. Hacia arriba, porque tenemos el símbolo de hashtag, quiere decir que tenemos que movernos hacia arriba, hacia la negra. No vas a usar Sol, vas a usar esta, Sol sostenido. ¿Ok? Porque es un error hacer así. No hagas así, sino que simplemente vas a hacer Sol sostenido. Lo tenemos aquí. Para que tú sepas cuál es el acorde correctamente, cuentas 5 más 4. Desde la tónica, ¿verdad? Que esta es la tónica. Va a contar 5. 1, todas las teclas blanca y negra. 2, 3, 4, 5. O sea que esta es la tercera nota. La segunda nota, pero es la tercera en cuanto a teoría musical. En cuanto a los grados, es la tercera. Se llama tercera. Ahora vamos a buscar la última nota. ¿Ok? Sería la tercera nota que necesitamos en el tercer dedo. O se llamaría técnicamente, ¿verdad? Por cuestión de teoría musical, se llama la quinta. ¿Ok? Acuérdate. La primera. La tercera. Y falta la quinta. Desde la tercera vas a contar 4. 1, 2, 3, 4. O sea que esta es la quinta. Y, Sol sostenido. Aquí tenemos el acorde de Sol sostenido o La bemol. Se llama de diferentes formas, pero es el mismo sonido. Sol sostenido o La bemol. ¿Ok? Una vez más. Tenemos aquí la derecha, la raíz o la primera. Tenemos la tercera. Y tenemos la quinta. ¿Ok? Las tres juntas forman el acorde de La bemol o Sol sostenido. O, en todo caso, sería Sol sostenido y La bemol. ¿Ok? Proseguimos entonces para... Perdóname, bendito. Mi garganta siempre está fallando. Seguimos entonces para el acorde de La sostenido o Si bemol. ¿Ok? Primero tenemos que recalcar algo. En la gráfica, como ustedes lo están viendo aquí, al lado, ¿verdad? La sostenido o Si bemol lo estoy haciendo de esta manera. ¿Ok? No está erróneo. No está erróneo. Simplemente estoy comenzando con la nota de Fa. Eso se llama una inversión. Y específicamente esta inversión se llama la inversión número 2 o la segunda inversión. ¿Por qué? Porque la nota tónica queda en la segunda posición. ¿Ok? La primera posición. La segunda. La tercera posición. Esto se llama una segunda inversión. Perdón. Entonces, seguimos por aquí. Como por falta de espacio en la gráfica, lo tuve que hacer de esta forma. Pero normalmente sería de esta manera. ¿Ok? Estoy usando las mismas notas, simplemente que el Fa. En vez de estar aquí, lo puse aquí. Esta es la forma técnicamente natural del acorde. Esta es la forma de hacer el acorde naturalmente. Esta es la forma natural. Se llama así, forma natural. Que sería así. Con la izquierda y con la derecha. La sostenido o Si bemol. ¿Ok? Pero por cuestiones de espacio en la gráfica tuve que hacerlo de esta forma. ¿Ok? No hay nada de malo. Lo puedes hacer de esta manera. Siempre y cuando la izquierda no la pongas en Fa. Porque si la pones en Fa, ve, ahí cambia. Es así. ¿Por qué? Porque el acorde que te está pidiendo es Si bemol o La sostenido. Significa que tienes que poner la izquierda en la tónica. Siempre la izquierda va en la tónica. Bueno, no siempre, pero en este caso. Técnicamente hablando. En este caso tienes que poner la izquierda en la tónica. ¿Ok? Porque hay otros acordes que la izquierda no va en la tónica. ¿Ok? Sostenemos aquí la mano izquierda o el dedo izquierdo en la raíz. Y para hacerlo de la forma natural es así. ¿Ok? Acuérdate que el Fa, en la gráfica, el Fa está aquí. El Fa está aquí. Pero en vez de ponerlo ahí, si lo hago en la forma natural es así. ¿Ok? Por cuestión de espacio en la gráfica. Que por eso fue que lo tuve que hacer de esta forma. ¿Por qué? Porque no... De otra manera no se podía hacer. O para que... Para poderlo hacer bien, para que lo pudieran ver bien, pues lo hice así. De esta forma. ¿Ok? Pero la forma natural, como acabo de recalcar, es de esta forma. ¿Ok? Eso es un La sostenido o Si bemol. ¿Ok? ¿Ok? Cualquier duda acuérdense de escribir en los comentarios. Ahora vamos a movernos para los acordes menores. Acuérdate que todos estos acordes que están aquí, los acabamos de hacer y son mayores. Ahora vamos para los menores. ¿Ok? Entonces sacamos la gráfica para acá. Y vamos entonces a proceder con los menores, los acordes menores. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Estamos empezando con Do sostenido menor. ¿Ok? Tenemos aquí Do sostenido. Y aquí en la mano derecha, pues vamos a hacer lo menor. ¿Ok? A diferencia del acorde mayor, el menor se cuenta 4 más 5 en la mano derecha. 4 más 5. 4 notas más 5 notas. El acorde mayor es 5 notas más 4 notas. Este es el acorde mayor. El menor, el menor, el menor, estaría de esta forma. O sea que es más fácil hacer un acorde mayor para tener la referencia. Ya luego mueves el dedo del medio hacia atrás o hacia la izquierda. Y ahí lo tienen menor. Para que sea a lo mejor entonces menos confuso, pues puedes contar 4 más 5. Desde la tónica vamos a contar 4 notas, blanca y negra. 1, desde el empezar. 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos el acorde menor con estas dos notas, la primera y la tercera. Faltaría la quinta para completarlo, ¿verdad? Desde aquí contamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tenemos el acorde menor. Do sostenido menor, que es lo mismo que Re bemol menor. ¿Ok? Perdón. Mi garganta siempre fallando. Perdón. Vamos entonces, nos movemos para Re sostenido menor. Ok. Tenemos aquí la izquierda Re sostenido. Acuérdate que Re movemos hacia la derecha para la negrita. Re sostenido, que es lo mismo que Mi bemol. ¿Ok? Es una sencilla nota. Una nota sencilla, por eso no puedo decir menor ni mayor. Tengo que llamarlo bemol o sostenido. ¿Por qué? Porque es una sola nota. Cuando completemos con la derecha, entonces se llamaría menor o mayor, dependiendo de dónde pongan los dedos. Vamos entonces, pues. Estamos buscando el acorde menor. Menor. Entonces tenemos aquí Re sostenido. En la derecha la tónica, o la primera. Si contamos cuatro, vamos a llegar al menor. Desde aquí, uno, dos, tres, cuatro. Ahí lo tenemos. Con la quinta, completamos el acorde. Desde aquí, desde la tercera. Desde el grado número tres, o desde la tercera, vamos a ponerle la quinta. Contamos cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y estas son las tres notas para Re sostenido menor o Mi bemol menor. ¿Ok? Nos movemos entonces para Fa sostenido menor. ¿Ok? Vámonos para acá, porque no tengo más espacio para acá. La mano derecha, pues nos movemos para acá. Fa sostenido mayor, pero lo queremos menor. ¿Por qué? Porque nos falta la M pequeña, pues sería aquí. El sonido, usted lo puede escuchar, que se oye más triste. O más dark, más siniestro. Miestro, mayor, más alegre. Menor. ¿Ok? Los acordes menores son tristes. Los mayores son alegres. ¿Ok? Nos movemos entonces para saber cómo se hace. ¿Ok? Vamos primero a ver cómo se hace. Contando desde la raíz, que es Fa sostenido. Contamos cuatro. Y luego contamos cinco. Cuando contemos cuatro, vamos a caer en la tercera. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Ya tenemos la raíz, o la tónica, o la primera. Primera, tercera. Nos movemos entonces para la quinta. La vamos a hacer con este dedo. Contamos ahora cinco. ¿Ok? Primero contamos cuatro. Ahora vamos a contar cinco. Desde aquí contamos cinco. Desde la tercera. Vamos a contar cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí lo tenemos. Fa sostenido menor. ¿Ok? Recuerda que la izquierda solamente es para rellenar, para que se oiga más grande, para rellenar la tónica, para darle fuerza a la tónica, se oye más grande. ¿Ok? Si no la uso, pues no hay problema. Si no la uso, pues no hay problema. Se oye un poquito pequeño, con la izquierda se oye más grande. ¿Ok? Seguimos entonces para sol sostenido o la bemol menor, sol sostenido menor, o la bemol menor. En este caso, la bemol está aquí, o sol sostenido. Solamente una nota. Ahora vamos a hacerlo con la derecha para hacerlo menor. Vamos a la raíz, la tónica. Entonces contamos cuatro desde la tónica. Acuérdate, porque necesitamos menor. Sol sostenido menor, o la bemol menor. Vamos a contar cuatro desde la tónica. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, esta es la tónica, y esta es la tercera. Se conoce como tercera menor. Vamos ahora para la quinta, que la vamos a hacer con este dedo. Contamos entonces cinco teclas, entre blanca y negra, las contamos todas. Desde la tercera contamos cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí tenemos el acorde de sol sostenido menor, o la bemol menor. Una vez más, tónica, contamos cuatro. Desde la tercera, contamos cinco. Y ahí lo tienes. El acorde de la bemol menor, o sol sostenido menor. Ok, nos movemos ahora para el último acorde, que es la sostenido menor, o si bemol menor. Como ocurrió con el otro acorde mayor, el de la sostenido mayor, o si bemol mayor, que era así, de esta forma. Acuérdense que lo tuve que hacer de esta manera, porque no me daba el espacio así. Ok. La forma correcta era así. En este caso lo estamos haciendo de esta manera. La tónica no es fa, la tónica es si bemol, porque es el acorde que estamos buscando. La sostenido o si bemol. En este caso es menor, quiere decir que la tercera, o el tercer grado, la tercera, tiene que ser menor. Ok. Vamos a ver eso. Esta es la tónica. La tónica es si bemol, o la sostenido. Contamos cuatro, desde aquí. Ok. Entonces viene haciendo uno, dos, tres, cuatro. Esta es la tercera. Ya aquí se sobreentiende que es si bemol menor. Entonces si le pongo la tónica, la izquierda, faltaría la quinta. La quinta va a quedar desde la tercera a cuatro pasos. Ah, perdón, a cinco pasos. Uno, contando blanca y negra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí tenemos el acorde. Ok. En la gráfica se ve diferente. ¿Por qué? Bueno, porque este fa, en vez de yo tenerlo aquí, en la gráfica yo lo puse acá. Aquí. Si yo pongo este fa aquí, esta es la forma natural. ¿Por qué? Porque la tónica queda primero. En la mano derecha la tónica está primero. ¿Ve? Si quito la izquierda, la tónica queda en primer lugar. Acuérdate que tú lees de izquierda a derecha. So, la tónica está a la mano izquierda en primer lugar. Luego sigue la tercera, luego la quinta. La quinta, la tercera, la tónica. Y yo pongo la tónica en el bajo y se oye completo. Pero este fa, en la gráfica, este fa, lo puse abajo. O sea que yo lo quito de aquí y ahí quedó. Esto es igual ahora que la gráfica. Acuérdate que la tónica va en si bemol porque la nota que estamos buscando es si bemol o la sostenido. El acorde que estamos buscando es menor. So, por ende, tiene que ser un acorde menor. Ok, acuérdate que como la tónica es si bemol, entonces contamos cuatro desde la tónica. Contamos cuatro teclas blancas y negras. Uno, dos, tres, cuatro. Esta es la tercera nota. ¿Verdad? Teóricamente, como teoría musical, esta es la tercera o el tercer grado. Y desde la tercera vamos a contar cinco para caer en la quinta o el quinto grado o la quinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea que es un fa. Entonces tenemos estas tres. ¿Veis? Aquí lo que pasó fue que en la gráfica puse el fa. Acá. Así es como está en la gráfica. Pero para que no sea muy incómodo, pues hazlo así. Lo puedes hacer así o lo puedes hacer así. De cualquiera de las dos maneras es correcto. Esto viene siendo la inversión número dos del A sostenido menor o si bemol menor. Esta es la segunda inversión. La forma natural es así. Este video solamente era para enseñar el acorde mayor y menor de los sostenidos o de los bemoles, que es lo mismo. Sostenido y bemol es igual. No es acerca de inversiones ni nada. Solamente era la forma natural. El detalle es que ese acorde del A sostenido. El A sostenido menor o el si bemol menor está invertido por cuestión de espacio en la fábrica, en la fábrica. El acorde está invertido porque la gráfica no tenía espacio. Solo hice de esa forma. Espero que puedan comprender el video. Cualquier pregunta, por favor, déjenme saber. Siempre les digo, escríbanlo en los comentarios. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Cualquier cosa que quieran preguntar acerca de estos acordes o acerca de música en general, de teoría musical, pues yo trato de responderles acerca de los acordes. Yo trato de responderles lo más rápido que pueda. Gracias, muchas gracias a las personas que se suscriben. Gracias a los que comparten el video en Facebook, en donde sea, donde usted lo quiere compartir, compártelo. Así alguien puede aprender. Gracias por la persona que le dan thumbs up. La manita arriba. Gracias. Eso es un like. Gracias a los que le dan like. Y gracias a las personas que ven los videos, aunque no se suscriben ni tampoco quieren compartirlo. No importa. Gracias. Muchas gracias por tener el tiempo de ver el video. Nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias por todo. Dios te bendiga.